Acá en el barrio Guadalupe y en el marco de Guadalupe Florece, hoy se hicieron entregas de los locales comerciales, de más locales comerciales, que como sabemos, más de 30 ya se están entregando a los vecinos para que puedan llevar adelante su emprendimiento en un lugar nuevo, acondicionado. La verdad que muy contentos de acompañar siempre este proceso, igual que esta escalera nueva acá en una de las torres, ya son más de 25 escaleras las que se llevan refaccionando y bueno, tiene que ver con esto que decíamos, no solamente las escaleras, sino que se acondicionan también los pisos, la iluminación, entonces queda el lugar iluminado y cambiado y bueno, los vecinos también muy conformes y muy contentos por esto. Más allá de toda la transformación que se viene dando, que tiene que ver con el sistema integral del desagüe local, que tiene que ver con la red de agua, que tiene que ver con esto que por ahí no lo vemos por fuera, pero que sí mejora la calidad de vida y los vecinos ya empiezan a ver esta transformación. Bueno, nosotros trabajamos vendiendo indumentaria de bebés, todo lo que sea para bebés, ropita, calzadito, todo para bebés. Bueno, ¿qué significa tener este local arreglado, cómodo, limpio, seguro? Y es una nueva oportunidad, estamos ansiosos porque la ubicación es muy linda y el local está, mira, está re lindo, está perfecto. Nosotros teníamos un local por la Kirchner, pero no es lo mismo porque no hay tanto tránsito de personas y acá tenemos más expectativa de una mejor venta. Estuvimos ya comentando a algunos que van siempre, que tenemos un nuevo local, el local 31, ya estuvimos avisándole, así que gracias a Dios. ¿Qué comodidades tiene? Veo que tiene todo. Sí. Una canilla tiene. Una canilla, están los enchufes, la luz, no sé, no falta nada. Tenemos que traer nuestras cosas y nada más. ¿Qué significa para vos contar con este nuevo local, renovado totalmente? Re contenta, sí, más por la ubicación, aparte yo estoy acá nomás al lado, así que acá un pasito nomás me queda. O sea, no podés llegar tarde al trabajo. No, 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 ahí no. ¿Y qué rubro? Y quinela y ropa, venta de ropa. ¿Y tenías otro local antes? Sí, sí, claro, sí, acá nomás al lado. ¿Qué comodidades tiene este? ¿Qué te parece? Bastante lindo, tengo que ubicarme, pero va a quedar bien, creo. ¿Y cómo ves el barrio? ¿Está mejor, está más lindo? Están, sí, a lo que era antes, sí, re linda está, está quedando. ¿Y tenés tu clientela? Tengo, muchas, por suerte. ¿Te avisaste a todos que venís acá? Están todas avisadas. Están todas van a venir a jugar a la quinela acá. Con esta comodidad, imagino que va a aumentar tu clientela. Espero que sí, sí. Nada de llegar tarde. Nada de llegar tarde. Sí, no. ¿Escalera nueva? Un placer, una alegría muy grande para esta gente misma que está, yo estoy abajo, pero ella acá a la... ¿Pero tiene vecinas? Tengo vecinas, sí. ¿Y las visitas? Sí, esto cambió nuestro, por lo menos estamos, nos tuvieron en cuenta, eso es lo importante. ¿Cuántos años viviendo en el barrio? Y yo llevo 20 años, 20 años, 20 años. Con el paso del tiempo sufrió el deterioro, ¿no? El barrio. Sin palabra. Ahora hay otra cosa. Se nota totalmente el cambio. ¿Hay presencia del Estado? Totalmente.